Revista Transportes y Turismo En su 19ª edición, Estadística Básica del Autotransporte Federal de la SCT señala que este sector se coloca como el principal medio de transporte a nivel nacional, pues moviliza el 56% de la carga y al 95% de los pasajeros en México. Respecto a la conformación del parque vehicular del segmento de carga, se revela que en 2019 por primera vez superó la marca del millón de unidades considerando flota motriz y de arrastre, que a su vez superaron los 500.000 registros cada uno. Además, la flota de este sector creció 11.9% respecto a lo registrado en 2018. Este desarrollo a doble dígito no se presentaba desde 2009, cuando la dependencia federal reportó un aumento anual del 21.7%. Respecto al tipo de servicio brindado, el 86.8% está enfocado en la carga general. El resto, equivalente a 144.969, es decir, 13.2% del total, se especializa en el traslado de materiales peligrosos, automóviles sin rodar, fondos y valores, así como carga voluminosa. Referente a la edad de la flota, los datos de la SCT indican que el 69.5% tiene más de 10 años de antigüedad. Por otro lado, sobre el parque vehicular dedicado al transporte federal de pasajeros, la SCT informó que este alcanzó las 69.871 unidades en 2019, lo cual además de ser el máximo en 40 años de registros de la dependencia, significa un ascenso anual del 21.3%, el más grande en esas mismas cuatro décadas. Sobre el transporte turístico, desde 2015 este segmento superó al servicio público federal en cantidad de unidades registradas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de hecho, en los últimos cuatro años ha mostrado aumentos a doble dígito. En 2019 alcanzó los 83.855 vehículos, 16.9% más que el año antepasado. Asimismo, del total registrado, el 60.4% equivalente a 50.670 son autobuses.